¿Siente usted las piernas cansadas? ¿Se le hinchan sus tobillos? Entonces los invito a ver la siguiente entrevista donde abordaremos estos temas junto al Dr. Ricardo Holguín. Y en Doctor en Casa estamos hoy día junto al Dr. Ricardo Holguín, cirujano vascular de Clínica Indiza. Muchísimas gracias Ricardo por estar hoy día junto a nosotros en el programa. Bienvenido. Gracias Claudio, como siempre con ganas de aportar para que la gente tenga mejor información. Ricardo, fíjate que tenemos muchas preguntas que llegan a redes sociales de mujeres que están muy angustiadas, muy desesperadas porque en verano empiezan a sentir más fatiga, más cansancio en las piernas y junto con eso más hinchazón. Queremos conocer de tu experiencia, tú como clínico, como médico, que nos cuentes un poquito si esto necesariamente está asociado a una patología y qué patología es la que puede estar detrás de esto. Bueno, la congestión venosa en nuestras piernas existe desde el día que nos pusimos de pie, pero con el paso de los años, evidentemente, años de pie, años sentados, el sobrepeso, los embarazos, van aumentando esta congestión venosa en las piernas. O sea, el que la sangre tenga que volver al corazón contra la gravedad es un hecho normal. Lo que pasa es que las venas van pagando un poco el precio de eso, las venas de las piernas, por tener que ir la sangre contra la gravedad. Ahora, en la época de verano, el calor hace lo suyo, produciendo un poco más de vasodilatación venosa, sobre todo en el sistema venoso superficial, y eso hace que tengan más síntomas, más edema, que es hinchazón de las piernas, y más esta sensación de piernas cansadas. Pero no hay que olvidar que hay factores que se suman a esto, y uno de los principales es trabajar de pie, o en este caso, en que estamos viviendo el teletrabajo muchas horas sentados, sin hacer ejercicio de piernas, y el sobrepeso, que es otro tema que también nos ha afectado, porque la gente ha estado más sedentaria, se alimenta mal, adhesora, y también se suma como factor causante. Correcto. Ahora, respecto a los antecedentes, ¿cuánto pesan los antecedentes de patología vascular periférica, me refiero a varices o problemas de ese tipo, en la mamá, en el papá, etcétera? Tienen un factor importante en el desarrollo futuro de varices, si la persona suma los otros factores de riesgo. Lo que se hereda, yo siempre explico muchas veces, no son las varices, se hereda la calidad de las paredes venosas, y por lo tanto eso ayuda a una predisposición a desarrollar varices. Si yo no hago deporte, si yo soy obeso, si yo trabajo de pie, si la señora tiene 3, 4 embarazos seguidos, esos son factores que se van sumando a este terreno genéticamente predispuesto. Ahora, para las personas que hoy día tienen este problema, claramente, ¿no es cierto?, es motivarlas a que consulten, que hay un especialista y el especialista las puede revisar. Cuéntanos un poquito qué pasa cuando tienes un paciente que manifiesta estos síntomas, ¿cuál es el curso de evaluación que le hace un vascular? Una de las cosas más importantes que hay que tener claro es que no es necesario tener varices para tener estos síntomas. Por lo tanto, la gente consulta y a veces llega con algunos mitos como el de las famosas varices internas, que es un concepto que no existe. Entonces, esta congestión venosa que se va sumando puede desarrollar varices. No necesariamente se va a producir en todos los pacientes, pero es un factor importante. Eso es uno. Entonces, mucha gente consulta por las varices y otra gente no tiene varices y va a consultar porque tiene la sensación. Entonces, lo más importante es aclararle al paciente que esto es patología venosa de las piernas y que no se relaciona con otros problemas vasculares de mayor gravedad. Y que las medidas que podemos tomar, las soluciones que hay, son bastante simples. Por de pronto, el paciente tiene que, si es gordito, bajar de peso. Eso es lo más importante. Correcto. ¿Qué otras recomendaciones? Mira, pensemos porque claramente tenemos temas para... Podría mostrar todo el programa hablando de las varices, que es un tremendo tema que lo vamos a abordar en su oportunidad. Pero pensando solamente en estas sensaciones, esta congestión venosa en estas piernas que están más cansadas. Tú decías bajar de peso. Recomendaciones, por ejemplo, de algún tipo de actividad física específica o especial para las piernas, poner las piernas en alto. ¿Qué otras cosas les podríamos recomendar a los pacientes que hoy día están con esto? Mira, yo siempre parto hablando con todos los pacientes que consultan por problemas venosos en las piernas, sea cansancio solamente, sean varices, insuficiencia venosa. Hay un triángulo que yo les dibujo de las tres cosas que son ineludibles. Número uno, el peso. No podemos manejar ningún problema de extremidades inferiores venosos si la persona no baja de peso. Fundamental. Número dos, el ejercicio físico. Como tú bien decías, ¿qué ejercicio? Todo ejercicio que favorezca la contracción de la pantorrilla. Eso es lo que se llama la bomba muscular de la pantorrilla. Caminar, subir el cerro, cuando se pueda andar en bicicleta. El simple hecho de preferir las escaleras en vez de estar usando los ascensores también ayuda. Eso es el segundo elemento. Y el tercer elemento que es difícil de conjugar en esta época es el uso de media, que las medias compresivas favorecen mucho y es el principal elemento, la principal herramienta, pero con el calor es un poco más difícil. A eso le podemos sumar otras recomendaciones que nos pueden servir, que las podemos revisar. Fíjate que en el tema de los ejercicios, del ejercicio siempre le decía a las personas que consultaban que en el fondo, no sé, si estás lavando los platos, si estás haciendo lo que... Pararte en punta de pie, pararte en punta de pie, bajar, punta de pie, bajar. Es un ejercicio que es como bien simple y si tú lo internalizas, lo puedes hacer en un montón de situaciones. Más en pandemia que tú aclarabas. Se escucha, de repente salir a un cerro, salir a hacer actividad física está más restringido. Claro, pero en la casa tenemos un montón de cosas, ejercicios que podemos hacer para ir haciendo masaje en las pantorrillas, ¿no? Claro, hacer ese ejercicio, claro, que dices tú, pararse en la punta de los pies, activar la articulación del tobillo, favorece el drenaje venoso por la contracción del músculo gemelo. Correcto. Entonces, son recomendaciones muy importantes el tema del control del peso, el tema del ejercicio y finalmente tú decías, claro, el tema de estas panties elasticadas, estas medias elasticadas, que yo entiendo ahí, para que aclaremos eso, son de indicación médica necesariamente una persona puede ir a comprar porque tienen distintas categorías y ustedes los especialistas son las que las recomiendan. Ahora, en general, cuando uno lo que quiere es solamente darle un alivio, ayudar, prevenir, son medias de baja compresión. La gente siempre se imagina algo muy apretado y no es esa la gracia. La gracia es partir por algo de una compresión baja, esto es bajo los 15 milímetros de mercurio, pueden ser calcetas. También la gente se imagina que mientras más larga, mejor. No es así. Basta con una calceta, por lo tanto, no tiene que acalorarse tanto. Incluso hay calcetas que tienen los pies al descubierto, los dedos al descubierto. Importante entonces aclarar a la gente que existen, porque mucha gente dice, oye, pero existe como las piernas cansadas, bueno, tú no aclaras, Bidia, que existe las piernas cansadas, es la congestión vascular que se está produciendo, los factores que la producen. Y siempre es importante entonces Ricardo decirle a las personas que independiente que ya conozcan este tema, siempre es importantísimo consultar al doctor. Ustedes hacen otras evaluaciones que son vitales para poder entender si es que no hay un problema mayor detrás de esta sintomatología, de esta señal que el cuerpo nos empieza a dar, ¿no? Exactamente. Pero también hay recomendaciones muy sencillas que uno puede poner en práctica fácilmente. Yo les digo, buena hidratación en esta época, tomar suficiente líquido para mantener un estado circulatorio adecuado. Ponerse una crema refrescante en las piernas. La crema que use la señora puede dejarla en el refrigerador todo el día y en la tarde se la pone fresca. No existen cremas específicas para las varices. Recién venía en el auto escuchando un comercial de un medicamento que hace desaparecer las venas visibles. Eso no existe. Eso no existe. Aquí lo que buscamos es reducir la sintomatología. El otro elemento muy simple, haga pausas tres veces al día, tómese cinco minutos para poner las piernas en alto. No le toma gran tiempo ahora que estamos todos metidos en pandemia. La otra alternativa muy buena, la ducha fría en las piernas siempre ayuda. O sea, tenemos un montón de cosas simples que podemos poner en práctica en el hogar que pueden servir. Correcto. Interesante tema. Muchísimas gracias Ricardo por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias Clínica Indiza también por la gentileza de poder tenerte hoy día para hablar de un tema tan interesante y tan importante. Muchísimas gracias por el contacto. Muy buenas las recomendaciones que nos dio en el programa hoy el doctor Ricardo Holguín. Los invito a conocer más de salud y calidad de vida en nuestro canal de YouTube Doctor en Casa. Siga junto a nosotros. Siga junto a nosotros.